El huracán Laura en su recorrido antes de tocar tierra subió a categoría 3, sin embargo se teme que pueda ganar fuerza y se convierta en categoría 4. Se espera que mañana jueves se acerque a la frontera entre Texas y Luisiana. Por ahora se ordenó la evacuación obligatoria de más de 400 mil habitantes en Texas. Más noticias en nuestro panorama internacional. Desde el 1 de septiembre en la Sierra y Amazonía de Ecuador iniciarán las clases virtuales. Los centros educativos tendrán la oportunidad de ofrecer tres modalidades de enseñanza a los estudiantes. Estas consisten en tomar clases en tiempo real, clases virtuales, es decir hacer uso de las herramientas digitales y realizar reuniones ocasionales y tomar lecciones en casa. Además en las ciudades de Guayaquil y San Borondón se adelantará el plan piloto que permite que de forma voluntaria los estudiantes regresen a las aulas una vez por semana y siguiendo los protocolos de bioseguridad. También teniendo en cuenta que los salones solo tendrán un tercio de ocupación. En Ecuador 56 mil estudiantes de colegios privados se cambiaron a colegios públicos. En España se endurecen las medidas para detener el virus que comienza a expandirse a gran velocidad. Las autoridades sanitarias han informado que en las últimas 24 horas se registraron 2 mil 415 casos y 116 fallecidos en la última semana. Estas cifras alarman a los expertos ya que se espera que puedan aumentar con el regreso a las actividades escolares y laborales. En Madrid, una de las zonas más afectadas, se niegan a regresar al confinamiento. Sin embargo en Cataluña prohibieron las reuniones de más de 10 personas. Los establecimientos nocturnos están cerrados y quienes den positivo deben firmar una declaración donde se comprometan a cumplir con la cuarentena. Continúan las protestas en Estados Unidos por el abuso policial al afroamericano Jacob Blake. En la tercera jornada de protestas en la ciudad de Kenosha fueron asesinadas dos personas y hubo un herido. Los disturbios se ocasionaron en la madrugada a pesar del toque de queda que se estableció en la ciudad a partir de las 8 de la noche. Las autoridades intentaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos, balas de goma y vehículos blindados. El estado de salud de Jacob Blake es grave debido a que las balas le afectaron la médula espinal y puede quedar parapléjico.